Un agente encubierto de la DEA, capturado y condenado en Colombia por narcotráfico, les dijo a las autoridades de su país que aquí también se están haciendo falsos positivos con los extraditados. Arnulfo Méndez. Silvia, en esta carta el agente encubierto de la DEA le dice al fiscal general de Estados Unidos que agentes que trabajan con el Plan Colombia quieren inflar las cifras de sus resultados para que permanezca el flujo de dinero del Plan Colombia y para hacerse acreedores a distinciones. Este video y otros en poder de las autoridades fueron la prueba con la que un juez especializado de Cartagena condenó a los miembros de una red internacional de traficantes de armas y cocaína, operación en la que también cayó Fausto Agüero, un agente de la DEA que trabajaba encubierto. Como siempre, si le quedó alguno de sus hombres es atrapado o muerto. Nuestro gobierno negará tener conocimiento de sus actos. Como en la película, a Fausto Agüero no le quedó más remedio que afrontar el proceso en su contra por tráfico de armas y cocaína. El 13 de enero del año pasado fue detenido. El 10 de febrero, casi un mes después de su captura, un juez federal del Distrito Sur de la Florida lo pidió en extradición y el 21 del mismo mes le fue notificada su sentencia condenatoria a 36 meses de prisión. Ahora, desde la cárcel Picota de Bogotá, donde espera su extradición, le envió esta carta al fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, en la cual se identifica con su código de seguridad dentro de la DEA y denuncia que muchos extraditables son en realidad víctimas de falsos positivos porque según el documento conocido por Noticias Uno, sujetos de muy bajo perfil son sindicados de ser capos o líderes de organizaciones de tráfico de drogas. Un simple mensajero quien se encarga del pago de facturas telefónicas o servir café en una reunión se le perfila como encargado de coordinar toda la logística para el tráfico de cocaína. Son varios los casos denunciados por el agente Agüero al fiscal general de Estados Unidos, según él, por entregar resultados a sus superiores. El inicio de toda acusación se fundamenta en las investigaciones y diligencias practicadas por las agencias de investigación colombianas, quienes en su afán de protagonismo y en procura de la demanda de los recursos del Plan Colombia de manera irregular e intencional, perfilan mal a los sindicados vendiendo su imagen ante las autoridades norteamericanas como grandes capos. En la carta, el agente de la DEA le revela al fiscal federal de Estados Unidos que fue reclutado por la CIA en 1980 cuando apenas tenía 12 años, que recibió 7 años de entrenamiento y que llegó a Colombia en 2009.